Mujeres Cambiando Ixtapalucas se dieron cita en la explanada delegacional de San Francisco, en donde se encargaron de limpiar avenidas, espacios públicos y calles, esto con el objetivo de evitar inundaciones y mantener limpia su comunidad. Yo entré aquí al programa porque es beneficio para nuestra comunidad, porque nos sirve de terapia ocupacional, de ejercicio, de convivencia con las compañeras. Es un bien para todos, yo creo que en lo personal y para que sea el ejemplo de todos. Estas mujeres obtienen una retribución económica como una forma de apoyo por este servicio. Aparte se les entrega el material necesario para realizar su labor en los espacios públicos. Es nuevo, muy usual, vamos entre machete, tijeras, palas, carretilla nueva, materiales que son servibles en estos casos del mantenimiento, que es favorable yo creo que para todo. Quienes participan en el programa agradecieron al gobierno municipal por los programas implementados recientemente. Se sigue trabajando para ayudar a las familias de escasos recursos económicos. Estamos agradecidos por el apoyo que nos da y que nos brindan para todas las mujeres, más ahorita en esta situación. Mucha gente se queda sin empleo, mucha gente se ha quedado sin un sustento económico, pues este programa va a servir para eso, para darles un ingreso extra a las familias de San Francisco y de todo Ixtapaluca. Yo estoy muy agradecida porque es un apoyo, pues poco que mucho nos beneficia a todas. Reporto para Canal 6, Saqueo Bautista.